Ciber es cooperación. Ciber es investigar en red. Es un consorcio público promovido por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Ciencia e Innovación con el objetivo de fomentar la actividad colaborativa en investigación biomédica en este país. Ciber es investigación traslacional. Ciber es pacientes. Ciber es prevención. El Ciber es un centro de investigación sin paredes en el que confluyen 500 grupos de investigación pertenecientes a más de 100 instituciones de excelencia en España. Ciber tiene más de 6.000 investigadores e investigadoras y nos permite colaborar desde lo más básico hasta lo más aplicado, desde laboratorios hasta los hospitales. Supone una investigación multidisciplinar que permite que los hallazgos llevados a cabo en experimentos en el laboratorio se puedan trasladar de una forma más precoz a la atención al paciente. ¡Gracias!